Sabés que se llevaron a cabo las audiencias por el tema de la ley de medios. El grupo Clarita adelantó que si la Corte falla a favor de la ley y la declara constitucional, podría no respetar el fallo. ¿Cómo lo ves? Sería terrorífico. Me parece que todos somos iguales ante la ley y todos tenemos que responder ante la ley. Si a ellos les toca tener que responder, y bueno, es lo que corresponde. El grupo Clarita adelantó que si la Corte les da un fallo adverso, podrían no respetar la decisión del máximo tribunal. No, no. Todos los fallos hay que respetarlos. Aunque sea el grupo Clarín. A todo el mundo. Clarín, el gobierno, quien sea. Los fallos hay que respetarlos. Siempre hay que respetarlos. Ayer y anteayer se hicieron las audiencias por la ley de medios. El grupo Clarín adelantó anoche que ante un fallo adverso no respetaría el fallo de la Corte Suprema. ¿Vos cómo lo ves? Entonces, la ley de medios por general la veo mal, pero si la justicia dice, tal fallo tendría que respetarlo, pero de ambos lados. ¿No es inconstitucional no respetar un fallo? Eso. Me parece que no, que tendría que hacerse cargo. El fallo lo dictamina justamente la justicia. No es algo adrede, no es un decreto de necesidad de urgencia, ni nada que se le parezca. Claro, por eso mismo. Me parece un poco curioso no hacerse cargo de las cosas. ¿Escuchaste hacer algo de las audiencias por la ley de medios? Escuché algo de las audiencias por la ley de medios, sí. Sé también que Tuen tiene un fuerte apoyo popular y bueno, es vergonzoso que se siga sosteniendo lo insostenible y defendiendo algo que no tiene ningún tipo de sostén. Clarín se adelantó que si el fallo es adverso podría no respetarlo y acudir a tribunales internacionales. No me sorprende para nada. Clarín siempre hace lo que se le da la gana. Clarín siempre hace lo que se le da la gana.